Es el bebito de mamá, es igualito a mamá, tiene los ojos de mamá, la sonrisita de mamá. Y tiene, tiene el talento de mamá, tiene el carácter de mamá, baila igual que su mamá, canta muy bien como mamá. Porque tu bebé es igualito a vos, llegó Igualito a Mamá de Baby Sec, con premios igualitos para mamá y bebé. Presentá el envoltorio de cualquier pañal Baby Sec en Red Pagos, recibe una tarjeta para raspar y ganá. Mamá lo pensó, Baby Sec lo hizo.